Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo, Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose, le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo, dísele a ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dísenle. Díseles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda, no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.